¡Y hay que no abren la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué importa lo que digan de ti? ¿Qué importa si tú estás aquí, amor? Ya no podrán parar A ese amor que siento por ti A ese amor que vive en mí Nada te faltará Pasará mi boca si al final Tú sola quedarás Mira a este higieno corazón Ya no necesito una razón Vivo esta ilusión Enciende este fuego en mi interior Cada día yo te quiero más Es puro el sentimiento que Sin saber por qué Tengo solo con un beso Cada día yo te quiero más Es fuerte el sentimiento que Cierra el corazón A saber de la razón ¿Qué importa lo que digan de ti? ¿Qué importa si tú estás aquí, amor? Ya no podrán parar A este amor que siento por ti Y a ese amor que vive en mí Nada te faltará Pasarán Pasará mi boca si al final ¿Qué importa si tú estás aquí, amor? ¿Qué importa si tú estás aquí, amor? Ya no necesito una razón Vivo esta ilusión Vivo esta ilusión Que enciende este fuego en mi interior Cada día yo te quiero más Cada día yo te quiero más Es puro el sentimiento que Para perder la razón Pasará mi boca si al final ¿Qué importa si tú estás aquí, amor? Tú sola quedarás Tú sola quedarás Unida A este eterno corazón Ya no necesito una razón Vivo esta ilusión Que enciende Este fuego en mi interior Cada día yo te quiero más Es puro el sentimiento que Sin saber por qué Tengo solo con un beso Cada día yo te quiero más Es puro el sentimiento que Sin saber por qué Hasta perder la razón